Yo digo que nos da vergüenza también para los vecinos que tenemos porque nos vamos muy bien con los vecinos de aquí y no tenemos nada con ellos y espero que cualquier que me vea ahora en la tele no dirá que somos racistas o que nos gusta lo que se está pasando porque mira, dan vergüenza a nuestra religión porque religión islámica no es así, de verdad, siempre ha querido nuestra profeta, siempre ha querido paz en el mundo, siempre ha querido cosas buenas para la gente porque si vienes tú y mataron a uno que no tiene nada que ver, esto, no sé, es buen castigo que te está esperando con Dios, ¿me entiendes? Pero ¿qué lo va a entender? Yo la verdad me siento reventada por dentro porque no me gustó lo que está pasando y ahora lo que más me duele más, ¿por qué llevar a mi marido si no tiene nada que ver? Y es muy conocido aquí, cualquier uno que preguntas por el locutorio, el chico del locutorio, de verdad, todos te agradeces, es muy buena persona porque él nunca hace daño a nadie, ¿sabes? A ver, preguntar a quien quieras. ¿Cuántos años tiene tu marido? Mi marido ahora tiene 30 años. ¿Y quiénes vivís aquí en el piso? Yo vivo yo y mi hijo y solamente los tres y a veces vienen, pocas veces vienen sus hermanos, pero eso no. ¿Tu hijo cuántos años tiene? Mi hijo tiene dos años y medio.